Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañeé Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Palabra del Señor El profeta Amós, es una continuación también de lo que hemos leído el domingo anterior. Estamos en el libro de Amós, capítulo 6, 1a al 4 y luego hasta el 7. Ustedes irán al destierro, nos dice aquí Amós. Es decir, ante una situación de falta de respuesta del pueblo a Dios, que nos ha regalado todo, que nos ha dado todo, sin embargo, el pueblo no responde, no respondemos a Dios. Y vamos a entender enseguida qué significa esta palabra destierro, qué significa esta palabra exilio, por qué nosotros vamos al exilio. Bueno, todos estos elementos son indispensables y necesarios que nosotros conozcamos para que después podamos también comprometernos cada vez más en nuestra comunidad con el Señor. Leemos del profeta Amós. Los señalados como jefes de naciones a quienes acude la casa de Israel. Se acuestan en camas de marfil, se apoltronan en sus sillones, comen carneros del rebaño y terneras del establo, canturrean al son del arpa, inventan como David instrumentos musicales, beben vino en copas, se ungen con perfumes exquisitos y no se apenan por la ruina de José. Por eso, irán al desierto a la cabeza de los deportados y se acabará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos amigos, entonces esta primera lectura que tomamos del libro de Amós nos vuelve a recordar la situación que nosotros vivimos cuando nos olvidamos de Dios. Hemos reflexionado anteriormente sobre el aspecto de la riqueza. Decíamos en el Evangelio del domingo pasado que nosotros no podemos servir a dos señores, a Dios por una parte y al dinero por otra parte. Es decir, aquí tiene que haber una opción fundamental. En primer lugar, solo Dios es bueno, es decir, en el sentido, el calos, la palabra tendría que ser en una traducción mejor hecha para que entendamos mejor solo Dios es el conveniente, tendría que ser. No simplemente decir solo Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, sí, pero nosotros algunas veces lo ubicamos en un sentido de la cualidad, ¿verdad? De la bondad, solo Dios es bueno. Pero la palabra calos del griego, solo Dios es bueno o solo Dios es el conveniente, tendría que ser. Porque lo demás es efímero, lo demás tiene que estar al servicio nuestro. La riqueza que Dios nos da como un don, es decir, como que te está dando tu viático. Y ande, ya no me da el viático para que vos puedas caminar y para que vos te puedas realizar. Entonces vos tenés que saber utilizar de ese viático, de ese don que Dios te está dando, para que vos te puedas desarrollar. Y a cada uno, esos son los talentos, ¿verdad? A cada uno le da esos talentos para que pueda realizarse de acuerdo a su propia vida, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus riquezas personales, a sus talentos. Y aquí entonces, Amos le echa en cara a estas personas que en vez de ayudar a los que están a su alrededor, lo único que hacen es enriquecerse y empobrecer a los demás. Están acumulando, le están sacando a todos los demás esa posibilidad de, ya es Bebeiza, de circulación del dinero, ya es Bebeiza, de circulación de la riqueza. Entonces, como acumula tanto y entonces hay una recesión, entonces nadie puede hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos si estas riquezas nos ponemos y nos compartimos para que todos puedan producir y para que todos puedan trabajar y para que todos puedan moverse? Necesitamos una inyección entonces de esa riqueza, ¿verdad? Que tiene que salir desde adentro por esa generosidad y por esa apertura, de una inversión profunda, ¿verdad? En la medida en que entendemos. Y por eso a Mos le echa en cara y le baja la caña, ¿verdad? A estas personas. Hay de los que se sienten seguros y confían en el monte de Samaría. Confían simplemente entonces en su propia riqueza. Confían simplemente en su propio Dios. Confían simplemente en sí mismos, en lo que nosotros podemos hacer. Porque oreo, 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 levo, hija, no le incó, teme, ababere. Ahí están. Hay de estos, dice, de los que se sienten seguros. Segundo elemento, dice, los señalados como jefes de naciones a quienes acude la casa de Israel. Los señalados como jefes de naciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al frente. Oreo, ya pota, la oreo, ya posea. Nosotros vamos a prescindir de este pueblo. Nosotros vamos a prescindir de esta gente. Nosotros que estamos para la gente, sin embargo, nosotros solamente estamos mirando nuestra propia realidad. Y nosotros solamente nos estamos encerrando nosotros mismos y no nos abrimos a estas personas que nos necesitan. Entonces, los señalados como jefes de las naciones, atención. Ustedes, ustedes, mirá que a ustedes acude la casa de Israel. A ustedes entonces le está pidiendo, dale, ánimo. Ustedes están al frente de esta realidad. Ustedes son los primeros responsables. Porque en ustedes se ha confiado el caminar, el andamiaje de estas naciones, de este pueblo, de esta gente. Y mirá lo que ustedes están haciendo, queridos jefes de las naciones. Primero, se acuestan en camas de marfil. Se acuestan en camas de marfil. Mirá que esta es una realidad que está viviendo Samaría. Mirá que Samaría era un pueblo muy rico porque era el lugar por donde pasaba todas las caravanas que iban allá de Damasco. Bajaban por el camino, ¿verdad? Del negocio. Pasaban por Samaría. Iban hasta el mar Mediterráneo. El camino del mar, vía Maris se llamaba, ¿verdad? Iba bajando. Iba hasta Egipto. Y después de Egipto, de nuevo, iba más al sur, ¿verdad? Y eso era el lugar por donde pasaban todas las riquezas, caravanas, riquísimas. Era el camino más plano, ¿verdad? Y entonces no tenían que subir montes, que esto, que aquello, que en cualquier momento podía haber emboscadas. Entonces, como esto es plano, 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 de estilo Chaco. Dere, se llama un brrr, la lleva. Y entonces, imagínense, por ahí iban las caravanas. Entonces, tenían como, vamos a decirle, como defenderse. En el sentido de que podían mirar desde lejos y podían entonces estar preparados. Bueno, pero esta gente que tiene mucha plata, esto que están al frente, vendían su propia nación, vendían su propia riqueza. Se acuestan en camas de marfil, se apoltronan en sus sillones, comen carneros del rebaño, terneras del establo, canturrean al son del arpa, etc. O sea, no se preocupan del pueblo, solamente se preocupan de sí mismos. Amós los echa en cara. Queridos hermanos, si esto es tan real hoy, y bueno, es porque somos humanos y porque tenemos que seguir reflexionando y tenemos que procurar verdaderamente ser más abiertos y generosos de acuerdo a aquello que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más. Ñan de llárañe y dominical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!